Con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama Que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en historia Que lo nuestro está olvidado Que mala memoria tienes No olvides que un día juramos Nada en esta vida nos haría cambiar Que yo era tu necesidad Que no podrías vivir sin mi Enhorabuena Hoy te felicito Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Tu quédate tranquila Esta es la destina Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo Ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la última página De todo lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena Enhorabuena Lo que un día tú y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz De todo lo que un día tú y yo vivimos Enhorabuena Lo que un día tú y yo vivimos Hola mi niña Sé que vienes tomada Escuché tu llegada Pero tus reproches no entran en mi cama Sé que no quieres Que todo ha terminado Que yo no he valorado Y solo con copa adoras olvidarlo Somos como arena que no se despega Pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Nos besamos cuando nos tocamos Todo es un relajo No cabe duda que nos adoramos Solo que la fuerza De nuestra cabeza Nos tiene trastornado No cabe duda que nos adoramos No cabe duda que nos adoramos Sus emociones, mis emociones, porcentaje de amores Un amor confuso rompe las pasiones Con un encuentro se me borra el pasado Mil propiedos he dado Pero creo que es hora de empezar a amarnos Somos como arena que no se despega pues te sigo amando Quiero ser la copa que ayude a olvidarlo Cuando nos besamos, cuando nos tocamos, todo es un relajo Nunca me duda que nos adoramos Solo que la fuerza de nuestra cabeza Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados Nos tiene trastornados